Hola chicos como estamos? Espero que estemos muy bien, espero que estemos muy contentos, muy felices, muy tranquilos El día de hoy estamos en un nuevo video muy importante, muy informativo de las noticias de Barcelona Espero que ya saben si les gusta este video no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir con sus amigos Es muy importante y nada, empecemos con el video Hace mucho tiempo que no he hecho un video tan cargado de noticias, tan 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 cargado de noticias Y bueno en primer lugar quiero pedirles disculpas por no poder hacer ni la previa ni el análisis del partido de Barcelona vs El América Por motivos de viajes, obviamente vi el partido pero recién acabo de llegar hoy con cargado de noticias Pero ya no sirve el análisis, sin embargo quiero felicitar a Billy Arce, Jonathan Alves, Damián Díaz y Fidel Martínez Por el excelente partido que hicieron hoy, muy bien, alegría que se haya reencontrado con el gol Y nada, ahora si empecemos por el video, muy bien equipo, felicidades por esos 3 puntos Duro rival, aunque digan lo que digan, el América es un gran rival Y nada, empecemos ahora si con las noticias muy importantes de Barcelona Sporting Club No va más, no va más, Michael Arroyo no va más en Barcelona Hoy día le hicieron una entrevista al representante José Chamorro El cual socio del club y representante de algunos jugadores Sea ya Michael Arroyo, Fidel Martínez, Bader Caicedo, Mario Pineda Y algunos más, o sea entre ellos Y declaró que Michael Arroyo ya no es de Barcelona, es jugador libre Y podrá irse a un equipo donde el mercado de transferencias todavía esté activo Está algo más de arreglar con el equipo y se va Michael Arroyo se va totalmente de Barcelona Algunos tenían la esperanza de que juegue el otro año Pero totalmente descartado, Barcelona no podrá contar con Michael Arroyo Sinceramente se va a ir Michael Arroyo Y pues no sé si ustedes como lo vean, déjenme sus opiniones aquí abajo Entre esas preguntas también están hablando de Bader Caicedo, Bader Caicedo y Mario Pineda Dicen que podrían salir Mario Pineda Para mí el que se debe de quedar entre esos dos debe ser Mario Pineda Bader Caicedo simplemente no está teniendo un buen momento Y sobre todo las oportunidades que les dan no las rinde Así que si Bader Caicedo desea salir no me molestaría Pero Mario Pineda sí, ojalá se quede Ojalá se quede y es un papel muy importante lo que cumple Mario Pineda Pero yo creo que sí, él está feliz en Barcelona Lo ha declarado que su principal objetivo es de quedarse en Barcelona Ojalá pues el próximo dirigente Porque ya vamos a tener un nuevo dirigente ahí Sea el mismo o sea un nuevo Ya tendremos dirigente Presidente Se quede con Mario Pineda Que es un excelente, excelente jugador Ahora sí vamos a hablar de Fidel Martínez Fidel Martínez Según el José Chamorro Dice que no va más Fidel Martínez Que va a esperar a que se cumpla su contrato Y hasta ahí Que no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad De que Fidel Martínez se quede en Barcelona Ok, eso es lo que nos dice José Chamorro Y bueno le preguntan Y que no hay chance de que se quede Fidel Martínez Sin embargo O sea y eso es lo que pensaba Y bien que no grabé este video temprano Sin embargo Fidel Martínez en sus redes sociales Acaba de publicar esto Y da un poco tela de duda Dice Estoy muy contento de mi familia aquí en Barcelona El pensamiento es natural Que es ganar todos los torneos en este 2019 Para todo jugador ecuatoriano Es un sueño jugar en el más grande del país Barcelona Vamos que vamos Alegría Que buen inicio de semana Ídolo del Ecuador Yo creo que Que el José Chamorro No tiene una buena relación Con José Francisco Ceballos Y a veces se exalta Y es normal una persona cuando Pues se exalta a veces De vez en cuando Y seguramente es lo que le dijo Fidel O algo Porque él no va a hablar sin saber A final de año Pero Fidel Martínez quiere quedarse en Barcelona Quiere quedarse en Barcelona Y al final A veces es lo que depende ¿No? Como se finaliza su contrato Vendría a ser jugador libre Y si es la decisión de Fidel Simplemente se va a quedar en Barcelona Vamos a ver Cómo se desenvuelve esto No me convenzo todavía De las palabras de José Chamorro Después de lo que puso Fidel Que se quede Fidel Sinceramente fuera un deseo muy grande De mí como barcelonista Y de ustedes Yo también creo Acá abajo Déjenme sus opiniones Y nada Ojalá se quede alegría Fidel Martínez Transferencia histórica Al Real Madrid Padre y representante De Leo Campana Están en España Están en España Y muchos dicen Es que hay diferentes historias Subieron una foto De ellos en España ¿No? Y podría decir que Por ahí una oferta Una propuesta Por Leonardo Campana En el Real Madrid Sin embargo También están diciendo Que el representante Ya viajó a Italia Entonces es un poco confuso Pero lo que sí se sabe Es que en esta semana Se definirá Lo que pase Con Leonardo Campana Nuestro joven goleador Que tuvo minutos En el partido Contra el América Y nada Ojalá vaya a donde Mejor le vaya Donde triunfe Donde pueda Hacerlo Increíble Nosotros estamos Muy contentos Y nada Con Leo Y si se queda Pues qué felicidad Y si es que se va A romper la crack Que puede ser El futuro De Ecuador Precios ya listos Para el partido Contra el Cuenca Precios Horario Día Todo Fecha confirmada General 8 dólares Preferencia 12 Tribuna 20 Y palco 30 Ojo para Ir a apoyar A Barcelona Sporting Club Este día Viernes Volvemos a jugar Viernes 30 de Agosto A las 8 de la noche En el estadio Obviamente Alejandro Serrano Aguilar En la ciudad De Cuenca Que ojalá Le vaya bien El ídolo Que es lo que todos queremos Lo que todos anunciamos Y lo que todos deseamos Chamorro también Hablando de esta Pues de las elecciones De Barcelona Como ya les dije Él es socio de Barcelona Y le preguntaron Por quién votaría Dice que él va a buscar La opción Que más se adecue Al club Por el beneficio Del club Y si es que Ceballos Porque por ahora Ceballos es el único Así oficial Entonces Votaría por Ceballos Pero si no Que ya estaría Analizando la mejor Opción para Barcelona Jugador de Barcelona Pone a la venta Su medalla de campeón Obviamente con el equipo El chino Gómez Vende la medalla de campeón Del año 1995 Por el motivo De la implementación Del sistema De riego básico En la cancha El Paján La academia De Barcelona Ojalá Pues pueda juntar Plata Lo que es Un poco pena Que tenga que vender Una medalla Para ayudar No Obviamente Será un precio Elevado Como para poder Tener este sistema De riego Y que le vaya bien A la academia De Barcelona Ojalá le vaya bien A nuestro querido jugador El chino Gómez Sigamos con las noticias Frascarelli Pues habló el día de hoy En una entrevista Y dice que Él entrena siempre Para ser titular Ante pues Estos últimos partidos Que entre Vanguera Entre Frascarelli Y cuál es el jugador A ser titular Para mí Mi sincera opinión Yo lo quiero mucho Yo sé lo que ha hecho Vanguera Ha hecho un Y ha dado todo Por el equipo Vanguera es un Queridísimo del club Pero actualmente En 2019 Al menos En este mes En esta historia De Barcelona Yo quisiera Que tape Frascarelli Por esta temporada Porque está haciendo Un excelente papel Y nada Muchos dirán Que estoy mal Muchos dirán Que soy loco Pero esa es Mi aspiración No sé Déjenme lo que abajo Piensan Acá abajo En los comentarios El viernes 6 Llegó a poner orden Palabras De Isidro Romero Que a falta Pues ya mismo Vienen las elecciones Y él dice que el viernes 6 Pues vendrá por orden Ya manifestó Por la radio Sucre Que él no se lanzará Nuevamente a la candidatura De Barcelona Pero Apoyar a un equipo Apoyar a una candidatura O al mismo José Francisco Ceballos Nadie sabe Pero esas fueron Las palabras textuales Viernes 6 Llegó a poner orden 6 de septiembre Obviamente A Barcelona Con el hack trick De Fidel Martínez Pues se mete otra vez En la tabla de goleadores Para ver si Quién se lleva Este año Pues este premio Y ojalá Que sea Fidel Martínez Siendo el primero Michael Estrada Con 16 goles Recordemos que le metió Dos a las coquetas Y Fidel Martínez Con 15 goles Ya se mete en esa pelea Muy bien Fidel Ojalá sigas haciendo goles Sigas triunfando En Barcelona Que es muy 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 importante Dos jugadores Están en peligro En Barcelona Esporting Club Dado que el siguiente partido Nos troca contra el Cuenca Dos jugadores Están con amarillas Con 4 amarillas Y se podrían perder El partido contra el Delfín Mario Pineda Y Jonathan Alves De ser amonestados Una vez más Pues se perderían Este partido contra el Delfín Ojalá no Sobre todo Jonathan Alves Mario Pineda Todavía está golpeado Todavía no está volviendo Pero si juega Ojalá tampoco Porque el partido con Delfín Es muy bravo Es bravísimo Es de los más bravos que tenemos Y hay que ganarlo Por el bien de la institución Y por el bien de la tabla Hablando de la tabla de posiciones Pues estamos cuartos Escalamos posiciones Ya que el Macara está primero Segundo la Católica Tercero el Delfín Y Barcelona Cuarto con 42 En el hipotético caso De que sigamos en esta racha Podemos llegar a terceros Porque el Delfín está Tercero con 43 puntos Es decir Un punto más que Barcelona Y acabar tercero Sinceramente Fuería muy bonito Muy interesante Si se acabara ya La Liga Pro Actualmente Estaríamos enfrentándonos A Independiente Que tiene la misma cantidad De puntos Pero diferencia de goles Y pues en un caso De un empate Barcelona como cuarto Más posición Que Independiente Pues se llevaría La clasificación A la siguiente fase En los playoffs De esta Liga Pro Banco de Pichincha Y bueno Ceballos manda un mensaje Para Guillermo Almada Dada las declaraciones Que he dicho Que no le pagan Y todo eso Pues Ceballos dice Yo entiendo Las aspiraciones de cobrar Y no tenga ninguna duda Que vamos a cumplir Como lo hicimos antes Con él Y otras deudas nuestras De la antigua dirigencia Ceballos le dice Que tranquilo Que van a pagar Todo lo que deben Que no se preocupe Y que pues Este tranquilo Que no haga bulla Por allá Nada más Ah bueno Esta información No es de Barcelona Pero es interesante Sobre todo Hay una Entre las candidatos Para ser el DT De la selección ecuatoriana Pues está Luis Enrique Ex director técnico De Barcelona De España Del FC Barcelona Pues sería una opción Muy interesante Que venga Ecuador Sinceramente Fuera un técnico De jerarquía Que lo necesita La selección ecuatoriana Y que se lo merece Las mayores de los éxitos Para ellos Y bueno Eso ha sido todo Ya saben Suscríbanse Denle like Activen la campanita No se preocupen Esta semana Si habrá video Para el partido El viernes Contra el Cuenca Ya estoy listo Ya estoy libre Ya estoy tranquilo Ya estoy acá En casita No olviden Suscríbanse Activa la campanita Darle like Compartir con sus amigos Es muy importante Muchas gracias a todos Por el apoyo Bye